Una vez soñé Unos ojos como el mar Como el agua en las hojas Tras la tempestad Mas no os extrañéis El vacío que esconden No es de este mundo Es oscuridad Luces enturbiar Su fuente cazador Que con Satán No hay vencedor Cobarde es quien cree En la superstición Por aquel camino No hay malvado ni divino Hoy en mi pieza Cobraré Vuelve a casa Y escondete Ojos verdes de cristal Ninfa o demonio Almerrante Con forma mortal No deseo No deseo nada más Ven hacia mí Solo morir O a tu lado está No hay malvado ni divino No hay malvado ni divino No hay malvado ni divino De un simple mortal No hay malvado ni divino 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 Solo morir Solo morir O a tu lado está No hay malvado ni divino Te amo Oh, 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 oh De cristal, limpa o demonio Alma errante conformado No deseo nada más Ven hacia mí, solo morir O a tu lado está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh